hola hola mi nombre es marcela soy diseñadora patrones de punto y este es mi podcast si es tu primera vez acá bienvenido te cuento que hablo de mis tejidos mis diseños y a veces subo uno que otro tutorial y si es regular gracias por todo hoy es un episodio especial de el lanzamiento de el show so easy que es el que ando trayendo puesto y lo que pasa es que no había grabado hace tiempo y la semana pasada grabé el fo del mes que fue la camiseta volán de la raven y no quería como juntar las dos cosas porque así cada uno ve lo que quiere en fin hoy les traigo este este maravilloso show que ya está disponible en ravelry está con descuento hasta el domingo así que sí si lo quieren tejer pueden ir pueden usar el descuento y si iba a obtener un 20% de descuento también lo estoy vendiendo en mi página web en la página web de sisterhood jams también está a la venta también con el mismo descuento y también están a la venta kits que pueden hacerlo del mismo color o de otro yo traje acá el kit que es del mismo color que en este color pimiento y en el color magenta y se ve maravilloso les cuento que este patrón es un patrón que lo empecé a tejer por miles de razones tenía ganas de como que yo yo lanzo pocos chales al año porque no no soy muy de tejer chales tengo como épocas de chales entonces cuando lo empecé a diseñar quería hacer algo como que fuera como fácil de hacer rítmico que pudiera usar cualquier lana que me ayudara como a rebajar stash que pudiera hacer kit para vender en en la página en mi web con mi marca de lana y en general eso que cumpliera como que no fuera tanto tampoco no soy como que este es mi máximo yo diría que es mi máximo cantidad de lanas que uso que uso en un chal siempre uso como como máximo dos y de verdad chicas que he tratado de hacer como chales con más lana así pero como que se me hacen un poco un poco aburrido de continuarlo entonces creo que además de este tamaño me parece así como justo la verdad es que es bastante rápido porque este es un punto como muy bultoso es el punto half fisherman red que es un punto super entretenido de hacer yo creo que voy a hacer algún tutorial es muy entretenido de hacer y deja así como ay no sé como como blandito todo muy blandito estoy haciéndolo ahora con una hand spoon la voy a mostrar me quedo un poco lejos me quedo un poco lejos la pareja quita ya lo estoy haciendo estas son unas lamas que eh y leyo esta es un color tiene como betas rosadas verdes la hice hace tiempo y la idea principal la mostré creo que en un podcast la idea principal era hacerme uno o el shifty gun o el shifty de la mauri el suéter pero la verdad es que quería probar eh primero como reaccionaba esta mezcla al bloqueo a todo entonces ahora decidí como usarla en en este shol esta es la otra que bueno con esta luz parece que como que no no luce tanto pero tiene unas betas como de los mismos colores estas dos están teñidas como con los mismos tonos pero bueno esta tenía una base gris o base café creo que no me acuerdo entonces bueno no están en rollas igual pero esta quedó como con unas betas como más moradas no se alcanza a apreciar con esta luz y así que decidí usarla las dos para hacer el este shol en versión handspon hace un año exacto más o menos que empecé a hacer mis propios hilados o sea que empecé a hilar y entretenido el otro día me recordó el instagram o el facebook o una cosa así que era como mi mi año de hilar se me cayó y les muestro acá voy avanzando ven que va saliendo esto está quedando como más como que fuera como stripe self stripe porque todavía estoy practicando como tengo que hilar para que los colores se mezclen todavía estoy en eso así que sin querer queriendo está haciendo como una especie de self stripe claro cuando vi la madeja la empecé a hilar caché que claro tenía bloques de color y obviamente eso iba a lograr un self stripe ahora en esto que es más pequeño pero más adelante cuando ya la 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 digamos la franja sea más ancha probablemente no va a estar tan tan clara la línea porque esto es porque la línea o sea este espacio digamos son pocas son pocas pocos puntos pero igual está como en bloques de color y no fue a propósito la idea era que no hiciera bloques de color pero bueno todavía me falta practicar un poco el fractal y el hilado fractal así que bueno esta es la segunda segunda o tercera maneja que he hecho en la en la vida y estoy feliz de poder tejerla tengo también otras cosas que como que noté esta esta de arriba es una mezcla 25-75 o sea 25 Lincoln y 75 Merino y es mucho más suave que la de abajo que es 50-50 50 Lincoln 50 Merino es mucho más como más áspera me gusta más esta de esta compré harto así que feliz me gusta más la suavidad de esta y cuando la hilé de verdad se me hizo mucho más fácil yo bueno creo que voy a hacer un video como conmemorando mi año de hilado y les voy a ir contando algunas cosas que he aprendido este año con respecto a esto pero en fin esta va a ser mi mi so easy handspon a ver si se nota ahí se nota en el 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 punto a ver se fijan que el punto es como como fluffy exquisito el punto bueno es súper fácil de hacer es un chal que pueden ir haciendo digamos mirando tele lo único que tienen que tener pendiente es como el centro porque aquí se hace un aumento y nada más a los orillas se va haciendo un icor queda quedando súper prolijo y a ver acá se nota más y la verdad es que con dos madejas te alcanza con un chale enorme también había pensado hacer uno como con todo una raya de cada color sería lindo como así full minis pero bueno no tengo minis ni tampoco me he comprado un un calendario de adviento porque bueno yo no soy religiosa así que no espero nada en la navidad pero creo que aún me voy a hacer uno así con restos que tenga que sean solo un color de cada un color distinto un color de cada distinto un color distinto cada raya de un color distinto disculpen que es tarde ya yo estoy grabando en la tarde mi cerebro ya a esta altura está como haciendo un poco de corto circuito qué más les cuento eso termina al final con un i-core que es un i-core que hay tengo varios yo tengo un un tutorial ¿verdad? de i-cords tres formas de hacer i-core que muestran la forma circular y muestra los i-cords como a dos colores así que el i-core en plano así que ahí se busca en la info porque está bueno ese video creo que es uno de mis videos que la gente más recurre así como los de tutoriales a los que más recurre y está todo explicado ahí así que si tienen alguna duda ahí perfecto y eso eso les cuento por ahora hay otras cosas que les quería contar también el Cachay Alcalde Marce termina a fines de este mes así que si todavía quieres participar recuerda que todavía tienes tiempo de colocar tu tu proyecto en Ravelry colócalo al hashtag Cachay Alcalde Marce para que yo cache que participaste tejiendolo y pueden participar por premios de madeja de lanas tengo el premio uno y el dos el uno creo que son dos madejas y el dos y el segundo lugar es como una madeja y también de un patrón gratuito para el tercer lugar así que si te dijiste algo mío desde el Cachay Alcalde y no subió tu proyecto recuerda subirlo y colocar el hashtag Cachay Alcalde Marce o o también colocar en el grupo de Discord y así yo me acuerdo porque ustedes saben que mi cabeza yo soy Doris y me voy a olvidar entonces es más fácil para mí buscarlos en Ravelry si lo colocan en las etiquetas el hashtag y eso así yo veo que que proyecto tiene que más eso es una noticia la otra la otra noticia bueno y el disculpen que estoy moviendo la cámara parece en el el fo del mes del cardigan Ariana mucha gente me pidió que quería hacer que hiciera un call que porque no lo hacíamos y que se yo y bueno y yo decidí si hacer un call pero un call de verano call con C y está muy entretenido bueno yo ya lo ya lo avisé en mi grupo de Discord porque todo ese mes que no grabé o sea octubre que no grabé nada hablé en Discord sí lo que pasa es que en octubre se murió un amigo de mi papá y de mi mamá que en realidad también un tío postizo que queríamos mucho que se y se murió repentinamente como de un infarto al corazón y fue como yo estaba ahí fue algo muy muy fuerte y bueno le hicieron reanimación y no pudieron y bueno se murió lamentablemente y bueno y pasaron otras cosas también que que como octubre se hizo un poco como como pesado entonces la verdad es que no por eso no grabé y por eso ahora estoy como retomando todo de nuevo entonces el cal empieza este mes pero en realidad es hasta marzo el cal de verano que es con C porque la idea es crochetear o sea independiente de los otros cales que pueda hacer porque si te metes en mi grupo de discos no hay pares cosas funcionando porque la cuestión que se nos ocurre la nos lanzamos de cabeza porque nos encanta tener montones de waves y la idea de este cal es crear o sea que te lances con algo que como que te saque un poco de tu zona de confort o sea el año pasado yo hice el cardigan de Ariana y nunca pensé que lo iba a terminar porque nunca pensé que iba a ser modular porque no me gustaba tejer modular y resulta que me puse esa meta y y le hice el y lo hice entonces entretenido y me gustó y como que me entró el bichito y me puse a hacer el fruit garden y lo terminé y y y me puse a hacer el fruit garden y lo terminé que lo tengo acá que bueno ustedes tienen el video en fue el mes fruit garden blanque pero después decidí dije y si se los regalo a mis sobrinas porque es como me encantaría que lo tuvieran y todo hice otro fruit garden que también terminé bueno de este me sobró mucho material de todas las cosas que había adentro todos estos coloritos todos estos cuestiones me sobraron entonces me faltaban colores para el centro y compré y lo hice al revés o sea compré como este color para el centro y este color para la orilla y termina mi segundo fruit garden en un año señores por favor es que miran esta maravilla es que me encanta este patrón realmente no puedo creer que sea gratis en fin de este les voy a hablar después porque voy a hacer un especial de los regalos de las ninis de mi sobrina porque les tengo otras cositas que les voy a tejer entonces después les voy a mostrar y les voy a mostrar que les voy a regalar porque yo sé que regalarle esto a dos niñas de cuatro años y medio la verdad es que debe ser mega aburrido para ellas pero a mi me encantó bueno su mamá va a estar contenta yo creo este tiene más rosado porque me sobró más rosado y este lo hice con colores más amarillos porque bueno a una no le gusta mucho el rosado a la Francisca le gusta más el verde entonces este color tiene más verde y más amarillo así que este es para la Francisca y el otro es para la Ignacia que a la Ignacia le gusta más el rosado así que los terminé así que eso pues la idea es que son varios meses porque la idea es que uno lo compatibilice con otros cables y otras cosas que está tejiendo de lanzarse con algo que puede ser un patrón a ver voy a explicar ahora porque pues a lo mejor después va a ser más enredado puede ser un patrón de crochet que tengas ahí en la mira y que no sé no te anime a tejerlo y ahora te vas a animar a tejerlo ya una puede ser algo que te saque tu zona de confort como yo decir oye no me atrevo a hacer modular porque cada vez que empiezo algo modular nunca lo termino bueno aquí está la opción de poder terminarlo y animarte y nosotros te vamos a hacer barra para que lo termines y también puede ser que crees algo como decir ya me gusta por ejemplo yo hice un mood board de pinterest con ideas crocheteriles cosa que podéis sacar ideas ahí yo vi por ejemplo que hay una polera bueno yo tengo la polera Shakti de las creaciones Ananda que la vez pasada dije esta cuestión no me la va a ganar yo la voy a hacer pero también vi un vestido que era como la parte de arriba con crochet y la parte de abajo como una falda y dije como que podría hacer ese como mix con la polera Shakti así que no sé yo me animo con unas cuestiones y después no me salen pero no importa pero bueno esta vez me voy a animar a hacer la polera Shakti otra vez esta va a ser la tercera es la vencida bueno la segunda esta es la segunda es que la intento la segunda es la vencida así que yo creo que eso me voy a animar a hacer ahora ya que terminé mis dos garden sweater me siento pero la queen de crochet la queen así que soy capaz de hacerlo todo en fin así que invitadas al calde verano y la idea es que sin apuro sin ni una cuestión ni nada hacerlo paso a paso preguntar ir a conversar hablamos de lo humano y lo divino y bueno no se exigen ni que sean patrones comprados ni tampoco se exige ningún tipo de hilado puedes usar lo que tú tengas y lo que puedas comprar eso así que están invitadas al calde verano y también están invitadas a terminar sus patrones del cachai calde marcel y otra noticia también tengo es que a partir del 21 o del 20 parece no del 21 a las 5 de la tarde creo que es US time me parece que es acá a las 7 de la tarde les voy a confirmar el próximo podcast empiezan los Indie Gifts Alone y en el cual yo estoy participando va a haber un bundle que tengo ya listo con 20 diseños que van a estar en oferta para esos días creo que las ofertas duran no sé 5 días una semana algo así y y el cal dura dos meses me parece el cal es en Ravelry hay un montón de diseñadoras participando y diseñadoras famosas también participando así que para que estén atentas a los instagram de las diseñadoras porque el jeito ya va a empezar la promoción este no está en promoción ahí porque son patrones que tenían que estar publicados antes del miércoles yo lo publiqué este el jueves así que si quieren comprarlo con descuento tienen que aprovechar ahora porque no va a estar con descuento para el Indie Gifts Alone y también también lo pueden tejer pueden tejer cualquier patrón que sea mío en el cal del gringo y hay premios también y todo así que yo los invito a participar es un cal súper bien organizado hay la gente habla mucho se conoce mucha gente en esos cales así que para que participen y se metan un poco más en el mundo Ravelry que hay gente muy buena onda y van a conocer gente de otros países y practican su inglés y conocen más diseñadores porque es una forma también de nosotras como de hacernos conocidas en en distintas partes con el Indie Gifts Alone así que eso también están invitadas a participar atentas a la newsletter porque igual la voy a escribir es todo esto que he hablado toda esta otra cala de cosas que he hablado está siempre va a ir saliendo en mi newsletter y ya la otra semana creo que les voy a mandar ahí todos los detalles de todas las cosas así que eso espero les haya gustado mi patrón nuevo es el número 99 o sea estoy a uno de los 100 y el número 100 es un no voy a decir nada no lo he mostrado la verdad yo les voy a contar algo no tenía idea que este era mi patrón número 99 porque no ando tan pendiente de los números como nunca andado pendiente de esas cosas pero me metí a poner el patrón y de repente oh 99 patrones voy a llegar al número 100 mi idea era como llegar a pasar los 100 hace rato te voy a decir que hace más de dos años aunque había llegado a llegar a los 100 patrones pero bueno la vida a veces no te da permiso para hacer todo lo que tú quieres y decidí y bueno y me había olvidado de eso y ahora puse y claro tenía 90 este es el 99 y voy a lanzar el otro antes de que haga el año que es un patrón también súper bonito las niñas ya o sea hay gente testeándolo y les está quedando súper lindo están todas súper entusiasmas con el diseño y me encanta eso porque como que voy viendo si les gusta o no bueno y las chicas acá también hicieron un bonito trabajo voy a poner algunas fotos que me han mandado de sus soy y de verdad chicas es un patrón así la van a hacer la noche y cuando vayan a ver a mi sobrina danza árabe ahí tú vas a ir al cine vas a ir al arreo al arreo de zoom y tejí esta cuestión sin pensar es súper súper fácil y queda súper rico la textura de verdad es un abrazo al alma bueno que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con más novedades las espero en el grupo de discos para participar del calde verano y les voy a dejar acá abajo no el enlace al grupo está en mi instagram y acá abajo les voy a dejar el enlace al 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 moveport de interés para que me echen una mirada un besito a todos chao chao chao